Bueno, llegamos hasta Fellini. Mirá dónde estás, Virna, a comer rico ahí. Aquí, en el corazón de Depositos. Exactamente. Ya estuvimos hablando de ti, Juanpi. Muy bien. Ya estuvimos charlando. Bueno, vinimos hasta acá. ¿Por qué? Porque Fellini restó a partir del viernes, mirá, la idea que tuvo y se viralizó y fue impresionante la cantidad de gente que vino. Si te diste la vacuna, ya podés venir y pedir. El plato que vos quieras. Es increíble. Pero para eso, para que me cuente los detalles, está Florencia Echemendi, que es la responsable de Fellini restó. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Buenísima idea, me encantó. Bueno, la verdad que no pensamos que iba a tener tanta repercusión, sinceramente, pero habían contentos. Desde nuestro lado queríamos apoyar de alguna manera y bueno, se nos ocurrió esta locura de invitar pasta. Nadie es inmune a la mejor pasta de Montevideo, así que... ¿Cuál es la idea? A ver, ¿cómo surge? ¿Cómo que la pensaste mucho? Dijiste, no hago esto y ya lo hago. ¿Cómo fue? Bueno, fue un poco así, fue un poco impulsiva, como suelo ser, y ansiosa, así que armamos la promo, lo comentamos y lo hablamos con el chef también. Podemos armar, lo que te parece. Dale, hagámoslo. Pero, este, cualquier persona que se haya dado la vacuna, este, viene, nos presenta la reserva online, digamos que tiene, después que ya fue vacunado, y puede elegir el plato de pasta que quiera de Fellini. Ahí está. Entonces, si ya, claro, tenés que guardar la confirmación. Digamos, online. Claro, es la online, la que te llega, bueno, te tenés que vacunar tal día, la primera dosis, la segunda dosis, todo eso, que ahora estamos todos esperando, como locos. Entonces, vos mostrás eso, y pronto. Y pronto, y ya está. La gente no podía entender, muchas veces nos escribían, nos están escribiendo, pero cómo, nos invitas, somos dos, ¿nos invitas a los dos? Sí, eso hace Fellini. Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado, porque la idea era esto, justamente, que la gente también aportara desde nuestro lugar, y por suerte se está vacunando mucha gente, así que estamos a full. Viste que venía un poco como complicada, el tema de las vacunas, que, bueno, que hubo gente, que mucha gente que no se dio, que un porcentaje muy bajo de algunos sectores y todo, y bueno, por eso también ya se abrieron para de 18 a 70 años. Claro, ustedes de ese lugar también dijeron, bueno, vamos por allá, nosotros qué podemos hacer, está bueno que la gente se vacune, y si hacemos esto, capaz que... Exacto. Fue eso lo que quisimos hacer, y la verdad que súper contentos con el resultado, la gente está reservando, eso tienen que reservar, porque, por suerte, hay mucho movimiento, se está vacunando mucha gente, y así los recibimos, con esta jeringa, es un gazpacho de tomate, así que nada. Y entonces, ¿qué? Pero para el fin de semana se llenó. Por suerte, sí, estuvo muy movidito, todo el mundo reservando, bueno, ayer se anotó muchísima gente, se inscribieron como 700.000 personas, por lo que tengo entendido ayer, así que vamos, si Dios quiere, a recibir más gente vacunada, a que puedan disfrutar de nuestras pastas, de nuestro ambiente, de nuestro servicio. Está, entonces yo vengo, y ustedes me anotan ahí, o qué, porque si ya... Sí, tenemos una planilla, donde están todos registrados, digamos, el que viene, presenta, nosotros lo registramos, y ya queda registrado, que pudo consumir el plato. Eso es con una sola dosis, ¿verdad? Correcto. Una sola, una sola. ¿Me puedo dar en la primera, o después en la segunda, papá? Sí, la que quieran, pero acá estamos. Y los platos, a ver, ¿cuáles son? Bueno, los que más salen, porque ya hace unos cuantos años que estamos en el mercado, los que más piden son el Sorrentino Alfredo, el Aignolotti Fellini, que es la salsa de la casa, y la lasaña presidencial. Pero eso lo puede decir nuestro chef. Pará, 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 pará. Pará, ahora lo manda. Mientras va, mientras llega el chef. Entonces yo vengo, hago así, ¿no? Y yo voy a apretar, ¿puedo apretar? Sí, está. Entonces esto es una... Está saliendo el gazpacho, nosotros te damos el pancito, y tenés ahí el pomodoro con el pan. Pará, pará, pará. Me abrí el micrófono, me abrí con la salsa. Es un gazpacho de tomate, entonces nosotros lo recibimos con esto, ¿no? El comensal lo pone ahí, el mozo le lleva el pan y lo puede consumir. Es más bien simbólico, ¿no? Pero parte de esto, que era la idea, festejar juntos, era un poco nuestra consigna, festejar juntos de que se vacunaron, y así los recibimos. Bien, entonces, claro. Bueno, ¿cómo le va el chef? Todo bien, todo bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué dice? ¿Cómo es su nombre? Contento, contento. Adrián Viñoli. Adrián, Adrián, bueno. Bien, entonces, ¿cuáles son las, en todo caso, los platos que más se piden? Bueno, este fin de semana en particular, el plato que arrasó, fue la laseña presidencial, que, bueno, se llama así porque es la que come el presidente cuando nos vienen a saludar. Es la que viene y como viene. No hay que preguntarlo, obvio. En realidad, la come de antes de ser presidente, ¿no? Entonces, igual sigue viniendo porque es un amigo de la casa, obviamente. Claro, pero pará. Entonces, ¿la laseña presidencial porque se hizo especialmente para él o porque él la pidió con algunos ingredientes o porque la pide y entonces se quedó así? Él, en realidad, fue uno de los platos que probó en sus comienzos y, bueno, le encantó y se quedó con ese. Prueba otros, pero vuelve siempre a la lasaña. De ahí su nombre. Era la lasaña Fellini. Ahora es presidencial. Claro, ahora, después de ser presidente, pasó a ser lasaña presidencial, obviamente. Pero, ¿qué ingredientes tiene entonces? Bueno, ingredientes es de carne, verduras, vegetales y lo lindo y curioso es que lleva una salsa de hongos chilenos por encima y el contraste hace un maridaje muy rico, ¿verdad? Es muy sabroso, muy sabroso. O sea, es la mezcla de todo. Si le sacás la salsa de hongos, no queda igual. Ah, ahí está. O sea, es eso. Ese es el secreto. Ese es el secreto, la salsa. Está, entonces después, claro, el presidente ya tiene día, no se ha divulgado, pero ya parece que tiene día, hora, fecha, para vacunarse, que la va a hacer cerca de Torre Ejecutiva, por lo que estuve escuchando. Y después me imagino que tendrá que pasar por acá a pedir su lasaña. Me imagino. Acá lo esperamos. Siempre lo esperamos. Siempre lo esperamos. Pero para Florencia, hay una condición ahí que porque si vienen muchos comensales vacunados, ¿cómo es el tema de la...? Mirá, lo estamos haciendo para organizarnos también por el tema del protocolo y el aforo que tenemos. Dos vacunados por mesa. Entonces, los separamos, digamos. Porque hay grupos, y me dicen, bueno, está toda mi familia, pero son más de lo que podemos permitir, ¿viste? Tenemos que repartirlos y separarlos, pero bien. Son dos vacunados por mesa. Por mesa. Dos vacunados por mesa. Claro, entonces vengo, pido mi platito, mi lasaña presidencial con la sancita de hongos, un vino. ¿Vamos a tomar un vino? Sí, tomar lo que quieras. ¿Pago el vino nomás? Solo el vino. Solo el vino. Una gamba. Una gamba. Bueno, así que la lasaña y el otro plato que más se pide. El otro es, bueno, el añoloti felini sale mucho también. Sale mucho, añoloti felini. ¿Y ese qué tiene? Bueno, añoloti de zucca, que es de calabaza, va con una crema de jamón crudo, queso gorgonzola, rúcula fresca, al final, y almendras, para darle un toque crocante. Esa es una salsa muy pedida con los añolotis. También por el contraste, que es como un agridulce. El añoloti es dulzón y la salsa es saladita. Entonces queda perfecto. Estoy poniendo de hambre ya, quiero decirle eso. Bueno, bien, entonces, a ver, ya me tengo que ir. Redondeando, se tienen que agendar, porque para el fin de semana siguiente está todo completo. Sí, prácticamente está completo. Sí, la verdad que estamos contentos. Y la gente nos ha dado para adelante muchísimo. Todos con muy buena energía, diciendo qué buena idea, los felicito por la iniciativa, me encanta. Y eso también se recibe y se siente. Así que, nada, agradecer, porque si bien fue una cosa que armamos ahí en el momento, tuvo, sí, y lindo. Lindo porque, por una buena causa, ¿no? También. Puede ser, del mediodía o de noche. Mediodía o de noche, cuando quieran, todos los días, porque abrimos todos los días. Todos los días, día y noche. ¿Y de postre? ¿Y de postre? Un clásico de Fellini es el tiramisú, por ejemplo. La creme brûlée de dulce de leche, volcán de chocolate, tenemos varias opciones. Crambles de peras, crambles de peras con helado artesanal, un rico también. Completo. Completo, completo. Bueno, bien, están las redes sociales. Están las redes sociales, están en Instagram de Fellini, en Facebook. Y ahí ya se puede comunicar para agendar. Nos llaman, reservan, y nada más, los esperamos a todos. Y bueno, ustedes también, ¿eh? Ahí en el piso, ¿cómo van? Creo que no hay ninguno vacunado, solo Ana Laura parece que tiene una fecha. Bien, así que mandaremos a nuestra representante. Perfecto, perfecto. Hasta dos se puede por mes, hasta dos se puede. Claro, por eso, por eso. Así que mandaremos, pero cuando estemos vacunados vamos a darnos una vuelta. Basta de cháchara y a vacunarse. Y a venir a Fellini. Derecho de gracias. Primero, basta de cháchara y a vacunarse, eso es cierto, por favor, hay que vacunarse y después pasamos por Fellini y ya está, completo marzo y abril. Marzo y abril por el momento, capaz que vemos y lo tenemos, pero por ahora, sí, si el chef lo dice, él manda. Gracias. Gracias. Gracias.